Música Uno de los cinco terremotos más fuertes de la historia mundial afectó el 27 de febrero del 2010 a nuestro país. Destruyendo gran parte de la región del Maule y Bío Bío, categorizada como zona de catástrofe, alcanzando una intensidad de 8,8 en la escala de Richter. Para todo este desastre, se necesitó una respuesta rápida y efectiva comandada por el ejército en mayor medida, con el fin de reabastecer y proteger a los más necesitados. Música Lo primero fue el control y la seguridad a toda hora, para apoyar a nuestros compatriotas. Música Este es el ejército, así tiene que funcionar en todo momento. Música Música El agua y los alimentos, eran de primera necesidad. Música Bueno, hemos funcionado bien en la mayoría de los servicios y la otra novedad es que desde el día 11 de marzo, que fue la segunda réplica, se vino para acá el servicio de maternidad y hasta el día de hoy hemos tenido 10 nacimientos. Es una muy linda experiencia, a mí como chileno me agrada ayudar a la gente, siento que puedo aportar con un granito de arena, yo creo que detrás de cada uno de los que estamos aportando hay una familia que quizás también sufrió con lo del terremoto, pero acá estamos ayudando a nuestro pueblo, porque el ejército es de todos los chilenos y es para que la gente vea que el ejército está apoyando y siempre va a estar constantemente con la comunidad. Si bien la razón de ser del ejército de Chile es contribuir de manera fundamental a preservar la paz y su misión primordial es garantizar la soberanía nacional, manteniendo la integridad territorial, frente a cualquier amenaza o agresión externa, con sus medios humanos y materiales, fue capaz de responder en forma inmediata a todo un país. Hombres y mujeres capaces de enfrentar nuevos desafíos, desplegando su espíritu de servicio para la reconstrucción del país, dejando de lado sus necesidades por el bienestar de sus compatriotas. Un engrandecimiento, me siento muy orgulloso porque mi familia también, el día que la dejé, que fue informado a horas de partir a San Fernando, se sintió muy orgulloso y ellas querían también que estuviera en este lugar y prestarle ayuda a la gente. Hemos intentado a servir a la patria en momentos de crisis, esta es una crisis importante, que la ciudadanía necesita nuestra ayuda y aquí estamos siempre para ayudarlos y con la frente bien en acto poniendo el nombre del ejército donde corresponde. Bueno, hay sentimientos encontrados, por un lado uno valora y entiende muy bien la importancia que tenemos el rol de la Fuerza Armada en casos de catástrofes como lo que estamos viviendo ahora y también nostalgia por los seres queridos, por la familia, por los hijos. Pero uno entiende la labor y el rol que cumplimos nosotros en estos días y eso nos permite sobrellevar este sentimiento de nostalgia y el rol de la vida que está en este lugar. Y no, 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 no. Era necesario levantar el espíritu humano. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.